Dejaste jugar a quererte Dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siguiendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño ¡Ay, ay, ay, no llores! Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Ay, ay, ay, no llores! Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones ¡Ay, ay, ay, no llores! 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 ¡Ay, ay, ay, no llores!